Jatubeira 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 Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta el día en que me muera Que no miras en tus ojos Que no llamas y a tu puerta Que no pisas y desnuches Las piernas de tu calle Jatubeira Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta el día en que me muera Mira que dicen y dicen Mira que es la tarde aquella Mira que se fue y se vino De su casa la la veía Y así mirando y mirando Así empezó mi ceguera Así empezó mi ceguera Jatubeira Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta el día en que me muera Jatubeira Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta el día en que me muera Música Que no bebías en tu paso Que no jures Que no jures en la reina Que no miras en contigo En la luna de primavera Jatubeira Siempre a la verita tuya Jatubeira 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 Ya pueden clavar puñales Ya pueden cruzar tijeras Ya pueden cubrir con sal Los ladrillos de tu puerta Allí hay oro y mañana Jatubeira Siempre Eternamente Jatubeira 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 Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta el día en que me muera Jatubeira Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta el día en que me muera A tu vera Siempre a la verita tuya Hasta el día en que me muera Gracias.